Píntame Sin esa carita Sin esa carita Hoy me muero yo Quiero su carita Pinta de mi corazón Y le digo al pintor Que no se pueda borrar Quiero su carita Pinta de mi corazón Y le digo al pintor Que no se pueda borrar Píntame su nariz Para respirar su aire Píntame su boquita Para yo poder besarle Píntame sus ojitos Para que me pueda mirar Píntame la enterita Que no se pueda borrar Quiero su carita Pinta de mi corazón Y le digo al pintor Que no se pueda borrar Quiero su carita Y le digo al pintor Que no se pueda borrar Pinta de mi corazón Si no yo le digo al pintor Pinta de mi corazón Pinta, pintame Pinta, pinntame Pinta Pinta Que sin esa niña Pinta Yo me moriré Pinta, pinta Pinta su carita Sin esa carita hoy me muero yo Pinta, amigo pintor, pinta la carita Pinta, esa niña es lo que en mi corazón es así Te digo, píntame, píntame, píntame Sin esa carita yo me moriré Te digo, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón Pinta, pinta, pinta tu carita Sin esa carita hoy me muero yo Cogelo, cógelo, cógelo Tómalo, cómalo Cogelo, cógelo Y tomalo, tomalo Tum, tum, tata, pum, levántate Oye, yo no sé ustedes, pero yo me siento orgulloso de ser puertorriqueño Los que se sientan orgullosos de ser boricua me lo demuestran con la mano arriba Sube, sube boricua, sube Sube, boricua, sube Colorea academia Colorea 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 Que te quiero depinta Amigo pintora Amigo pintora Colorea Que te quiero ver, que te quiero ver Que te quiero ver, que te quiero ver Amigo pintor, pintense mi novela Que te quiero ver, que te quiero ver Que te quiero ver, colorea, colorea Colorea, colorea, que te quiero ver pintar Amigo pintor, pintará, amigo pintor Colorea, colorea, que te quiero ver pintar Colorea, 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 colorea Colorea, 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 que te quiero ver pintar Que te quiero ver, que te quiero ver, que te quiero ver pintar Que te quiero ver, que te quiero ver pintar Amigo pintar, que te quiero ver pintar Píntala, que te quiero ver, que te quiero ver pintar Coloreala, coloreala, saborealo, oye, disfruta Pinta, pinta, pinta Sin esa carita, yo me moriré, le dije que el pintor Píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón Pinta, 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 pinta Sin esa carita, hoy me muero yo con esto La piel, la piel, la piel, la piel Es la cosa La piel, la piel, la piel La piel, la piel, la piel La piel, la piel, la piel